¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro mis automóviles de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar nuevamente otro autito más de la promoción de Shell sobre autos de juguetes que corren con agua y sal y bueno, ahora en esta ocasión el turno le toca a el Fireball versión Shell V-Power bueno, aquí pueden verlo, podemos ver que este autito es precisamente de color rojo, se llama Fireball y bueno, y esto es el mismo problema que tuve con el que ya revisé anteriormente que las pegatinas no son muy buenas si se desprenden con facilidad y bueno, bueno, lamentablemente estas también se las tengo que, también le tuve que descartar los, los, perdonen porque de nuevo le voy a tener que descartar a este también los, 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 los rayitos de volteo blanco y bueno, bueno, podemos ver que bueno, es completamente de color rojo y de ahí precisamente viene su nombre al igual que, bueno, en el Sun Chaser, en el Sun Chaser se me olvidó decirles que se llama así porque es de color amarillo y este se llama Fireball porque es de color rojo y bueno, podemos ver, entre más detalles, bueno, podemos ver que los cristales podemos ver que el cristal de las ventanas, tanto las laterales como la frontal son de color azul, lo mismo que sus luces bueno, podemos ver que tiene un toma de aire y encima de él está el logotipo de Shell grabado y bueno, podemos ver un número 2 aquí, que también es una pegatina, podemos ver una bandera, unas banderas cuadros en la parte de abajo y bueno, este también lo decoré a mi propia manera podemos ver aquí unos, unos, unas pegatinas de, con patrones blanco y rojo bueno, ahí están los hoyitos donde se le echa el agua y sal bueno, podemos ver que, bueno, las llantas son también del mismo color que todos los vehículos de esta colección y bueno, bueno, y aquí por supuesto está la batería con la que funciona con agua y sal y bueno, podemos ver ahí esta cosa transparente, bueno, son sus luces, sus luces de freno y bueno, bueno, ruedas sin ningún problema y bueno, bueno, no lo recomiendo mucho pero si quieren comprarlo, cómprenlo pero no lo recomendaría mucho este modelo y bueno, también decirles que también decirles que este lo compré junto con el Sun Chaser que acabo de revisar hace unos hace unos hace unos momentos y bueno pero bueno, si quieren si quieren comprar la pista y jugar con ellos pueden hacerlo aunque yo no pretendo comprar la pista y bueno y también y también trataré de conseguirme si tengo plata los Shadow y Lightning que bueno, espero que también estén disponibles y bueno, ahora sí con esto me despido nos vemos en otro video nos vemos por favor comenten den me gusta suscríbanse recuerden también activar las notificaciones y compartir cada uno de mis video reviews y ahora sí me despido adiós que me fuera chau y